Presenta Barraca Maldonado, gente que cumple Arrancamos el segundo bloque de más motor, eran más de 60 autos los que formaban parte de la largada del día sábado Esto nos obliga a que una de las pasadas, el tramo El Bulldog, donde se realizaron 3 pruebas especiales Era el más largo de casi 30 kilómetros, bueno evidentemente hay tomas muy vistosas que nos gusta Que ustedes puedan disfrutar, pero que nos hace que dividamos esta prueba especial en dos bloques Aquí la primera parte de la prueba especial número 1 del Rally del Atlántico Y así arrancaba este Rally del Atlántico con un signo de interrogación para todas las tripulaciones En cuanto a cómo se comportarían los autos respecto al piso, habida cuenta de que la hoja la escribieron con piso seco Luego se mostró mojado, con barro, en algunos lugares con vados Si bien oreaba, secaba un poquito, la lluvia intermitente hacía que nunca volviera a ser tierra seca como ellos lo tenían escrito Enrique Perolo Pereira, primer auto en abrir la marcha, este piloto de Maldonado Que se le notó la falta de ritmo luego de 6 meses de estar parado Su última competencia fue el Rally de Córdoba Y evidentemente para andar en los tiempos de punta, el haber parado 6 meses Nada más que 6 meses, un piloto que el año pasado fue ganador absoluto Y anduvo muy bien, se notó claramente Pero de todas maneras se las ingenió para agarrar ritmo Otra vez, ojalá que lo veamos el año que viene a Enrique Pereira Capaz que en el sudamericano por lo menos Fernando Suaznávar que no largaba la carrera Mara suerte para el piloto de Maldonado y para Martín Rodríguez Que apenas la Qualify la pudieron hacer Pero no fueron de la partida en este día sábado Que arrancaba de esta manera Al tiempo de que, bueno, Santiago Sigliuti y Wilson Correa también hacían una carrera muy interesante, Robert Sí, la verdad que anduvieron muy bien De menos a más fue esta tripulación En un día que se presentaba, como tú decías, lluvioso Y con una temperatura de 19 grados Pero la gente acompañaba de una forma impresionante Y ahora estamos viendo la tripulación del Mitsubishi Lance de Ebullición 10 La de Juan San Martín, Francisco Vita Otros que anduvieron muy bien Y que estuvieron en los primeros lugares en cuanto a los tiempos La verdad que estamos muy contentos porque se lo merece esta tripulación Yo quiero destacar la presencia de público, ¿verdad? En estas imágenes, vean ustedes allá Cuando aparecen bajando en esa curva a la derecha Los campamentos que ya desde el día jueves Y en algunos casos desde el miércoles Estaban instalados En cada tramo del camino, por más difícil que fuera su acceso Había gente metida allí Entre la vegetación, entre las piedras Tratando de acercarse lo más posible A lo que era una curva O a lo que era el pasaje de los autos Este auto que es un placer verlo, ¿eh? Autos de nivel mundial El de el paraguayo Marcos Miltos Navegado por el cordobés Claudio Bustos Que bueno, muy cuidadosos en la hoja Como les decía Claudio Bustos en la entrevista Que es una hoja muy descriptiva Habida cuenta de los cambios que presentaba el piso Vean lo que es ese mar de gente allá arriba Que hacía que los autos a la distancia Parecía que pasaban literalmente En medio del público Que estaba muy muy cerca Al costado del camino El turno de José Levi con Gustavo González Que bueno, también los vimos pasar muy rápido En un rally en el que todos empezaban cuidando Y midiendo un poco los desafíos que presentaba el camino Y sí, fundamentalmente por lo que tú decías anteriormente Lo escribían con hoja seca Y ahora estaba húmedo Mojado, había llovido muchísimo Y bueno, querían ver a ver qué pasaba con todo esto Incluso nos decían de que La parte más complicada era el momento de frenar Y aquí tenemos, bueno La tripulación de Rodrigo Ceballos y Sebastián Dota Anduvieron muy bien Muy fuerte Lástima una pinchadora Ahí lo vemos al total Clarito, ¿no? Clarito como exigiendo el auto al máximo Ya de entrada En esta prueba especial Se quedaban con el segundo mejor tiempo Incluso hacían mejor tiempo que Pilotos como Domínguez El paraguayo que tenía un auto superior Pero el manejo de Rodrigo fue muy solvente Con la navegación de Sebastián Dota Y bueno, lograron redondear Un fin de semana, un Atlántico Y un año impecable Sí, la verdad que fue un año Como yo le llamo, redondito Lograron todo Incluso salió un tercero En el sudamericano Dentro de su clase No es poca cosa Y ahora tenemos La tripulación de Brasil Fabio Tacnol Gabriel Morales Este muy servicio Y lance de evolución 9 Es un 10 Dalañol no estuvo En el sorteo de la Quali O sea, le cayó la octava posición Porque fue la que quedó libre Este piloto brasileño Navegado por Gabriel Morales Por lo tanto, este era su orden de largada Y aquí viene Gustavo Saba El paraguayo Más adelante Estamos viendo el Evo 10 De Dalañol Gustavo Saba Que venía por el desafío De ganar por tercera vez El Rally del Atlántico Lo hizo una vez A bordo de un Evo 10 Lo hizo otra vez A bordo de este Skoda Fabia S2000 Y en este 2014 repetiría El paraguayo Navegado por el argentino Diego Cagnotti Que bueno Rodrigo Ceballos Lo mantuvo a raya Y aquí Permítanme la licencia Se extrañó Martín Canepa Se extrañó Omar Canepa Su presencia Su despliegue profesional Su manejo Su elegancia Todas las bondades Que ofrece Esa tripulación de Pando Se extrañó Y mucho En esta Rally del Atlántico Ojalá que el 2015 Nos encuentre a todos Mirando las cosas De otra manera Ojalá que sí Porque estoy seguro Que hubiese estado En los primeros lugares Bueno Vemos también El forfiesta De Diego Domínguez Edgardo Galindo Que ahora Lo estamos viendo En este momento Otra tripulación Que mientras estuvieron En competencia Marcaron Muy buenos registros Lástima que En un salto El radiador Se rompió Y ahí Quedó todo Toda su chance Echada Vamos a escucharlo pasar Impecable Esas cajas de cambio Y bueno Esos motores Esas revoluciones Vean lo que es la gente Allí el serpenteo Entre el público Y aquí por ejemplo Se empezaba a nublar Y había una pequeña cortina De garúa Que empeoraba las cosas Sí, sí Empeoraba No solamente Para las tripulaciones Sino porque también Para el numerosísimo público Que estaba mirando Este rally Y aquí tenemos Unos brasileños Que volvían Después de muchísimos años Creo que la última vez Que estuvo presente Fue en el 2004 Ulises Bertoldo Eduardo Soneca Estaba Cielo Encapotado La caída De la GoPro Producto de la pasada Muy próxima De el brasileño Ulises Bertoldo Bueno La GoPro Ese sería su anuncio Porque más tarde Cantaría Flor No la cámara Claro, pero sí El resto de los componentes Imágenes espectaculares Que vamos a disfrutar En el próximo programa Turno de Este Volkswagen Gol Tren Muy lindo de ver Realmente Con un sonido Muy interesante Un auto muy potente Que nos hace acordar A los Volkswagen Gol Los Volkswagen Polo Perdón R del campeonato mundial Bueno, una línea similar Este Volkswagen Gol Tren Maxi Rally De Alexandre Figueredo Y Andrei Karpinski Los brasileños Que llegaban Al final de la competencia Algo que algunos No le jugaban Demasiadas fichas Yo me animo a decir Que este auto En mano de Ceballos De Canepa En Levy Pasaron por arriba Y de Lago Y de Sosnavar Y de muchos Y algunos que están Corriendo en categorías Más chicas Que realmente Le sacaría muchísimo jugo Bueno, el turno Entonces ahora Es para El piloto De Montevideo De Eduardo Capel Con Leonardo Fernández Vimos algunas fotos En Facebook De Eduardo Capel Totalmente de costado Un rally que se prestaba Para eso Porque tenía No sé Las decenas O los cientos De curvas Que había A lo largo De todos los caminos Este tramo Tenía 28 kilómetros 300 Pero bueno Lo vimos a buen ritmo A Eduardo Capel Recordemos Que en el año 2012 Eduardo tuvo Bueno, aquel revolcón Un vuelco importante Precisamente en este rally A partir de lo cual Le tomó muchísimo respeto A lo que es la velocidad Y más en un auto Tan potente Como el que maneja El turno de Fernando Del Préstito Y Martín Villete Que salieron con todo Y otra vez Tuvieron percances Que lo fueron relegando Y finalmente Abandonaban el día sábado Reenganchaban el día domingo Y este Bueno El auto Sufría ciertos daños Y lamentablemente En una curva Se le fue El auto Y bueno Pegó contra una chicana La rueda Trasera Derecha Que se tuerce Y ahí tienen que abandonar Una lástima Porque venían también En muy buen ritmo Y bueno Acá tenemos A otros Que siguen sin suerte No tienen suerte Este año La tienen que borrar De su historial Porque no fue el año El de Gabriel Beltrán Daniel Revenga Pero mirá como vienen Sí, sí, sí No Mientras el auto está Y ellos hicieron Muy buenos tiempos Espectacular Y un Freddy Lago Que claro Al no haber largada simbólica Porque se había suspendido Por la lluvia Dijimos ¿Y Freddy Lago Dónde está? Claro Venía en la posición Número 16 O sea Es el decimoquinto auto Que pasa Porque recordamos Que Fernando Suaznavar Y Martín Rodríguez No largaron Freddy Lago Con Gonzalo Piana Era el defensor De alguna manera De el título Del mejor uruguayo Habida cuenta Que lo ganaron En el año 2013 Seguro Y este año Fue para Ceballo Dota Fernando González Pablo Rodríguez Muchos problemas Muchos inconvenientes En este auto Muy desilusionados Tanto piloto Como navegante No podían rendir Como ellos Lo saben hacer Estaban muy desilusionados Pero igual Hasta que el auto Dio Ellos estuvieron Hablando del profesionalismo Y del querer Hacer las cosas Y luego del revolcón Grande que tuvieron En la anterior fecha Pensamos En San José Justamente Pensamos Que no iba a estar presente Pero igual estuvo Edimión Junto en este caso A su esposa Ana Amaro Anduvieron bien Marcaron algunos tiempos Edimión nos decía En una de las pasadas Estoy contentísimo Porque marqué En corto tiempo Estoy muy contento Se ve el auto Medio Descalabrado Por más que lo repararon Pero se notan Evidentemente Quedan huellas Sobre todo En accidentes Esas características El turno De Juan Pablo West Con Sebastián Castro Que carrera Que se mandó Juan Pablo West Incluso Hasta el último momento Hasta la última prueba especial Definiendo allí Con Rodrigo Ceballos Que había tenido Un problema El día uno Allí Juan Pablo Se distanció Un minuto y pico arriba Rodrigo en un operativo Descuento El domingo Logró absorber Toda la diferencia Pero Que piloto vehemente Rápido Preciso Juan Pablo West Que no le dio nada Al final Con una pinchadura Y no tiene un auto bueno Ojo Que lo único bueno Que tiene acá Son ellos dos Y el motor Nada más Lo demás No es muy bueno Bueno Habría que ponerle Suspensión Caja Y una cáscara nueva Hacerle un auto nuevo Porque seguramente Juan Pablo Tiene muchísimo Para dar Es un gran piloto Y lo queremos ver El año que viene Disputando lo que sea El campeonato El turno de Raúl Raca La única imagen que tenemos De este piloto argentino Y su navegante Miguel Recalt Porque tenían un vuelco Que les hacía destrozar El auto Y abandonar la competencia Veíamos como Raúl Raca Se había consagrado campeón En Argentina Corriendo una categoría Más chica Corre con un 4K Y se consagró campeón Junto a Miguel Recalt En este rally del Atlántico Vinieron con este Subaru Empresa Que poco les duró Y cerramos Esta primera parte De la prueba especial Número 1 Con la imagen De César Reyes La única Que pudimos registrar En este rally del Atlántico Ya que unos metros después Reyes sufría un vuelco Y un incendio parcial De su auto Y abandonaría definitivamente La competencia Una lástima Una belleza Este Subaru Empresa Que no lo habíamos podido ver En San José Y poquito lo pudimos disfrutar En este rally del Atlántico Para el 2015 será Que tenemos más Imágenes de esta misma Prueba especial La del Bulldog En el rally del Atlántico Hacemos una nueva pausa Y enseguida se viene La segunda parte De esta prueba especial Número 1 Presentó Barraca Maldonado Gente que cumple ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!